¿Eres educado y de derechas de toda la vida y crees que ha habido un golpe de Estado? ¿No entiendes muy bien la moción de censura? ¿Crees que debería haber elecciones? ¿Crees que no debería ser Pedro Sánchez el presidente del gobierno porque tú no lo has votado? ¿Crees que la política tiene que ser rebota, rebota y en tu cara explota? Si esto es así, corre a una librería si es que sabes lo que es y cómprate la Constitución. Busca el artículo 113 en el que verás que la moción de censura es un instrumento constitucional para poder quitar a un gobierno un poco corruptito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, te lo explico rápidamente. Resulta que en el Congreso de los Diputados están todas las fuerzas representadas, ¿vale? De todas las fuerzas que nos representan a los ciudadanos y por qué los ciudadanos vamos a votar y entonces votamos esas fuerzas y están todos representados allí. En esta legislatura últimamente había un presidente electo que era Mariano Rajoy y luego un presidente demoscópico que es Albert Rivera, ¿vale? Cuando se descubrió todo esto de la corrupción y los juzgados dijeron oye, que este gobierno es corrupto, no sé qué, bla, bla, bla. Bien, lo de la Gürtel, ¿vale? Te suena, te estás ubicando, ¿vale? Pues cuando pasó esto, resulta que todos los grupos del Congreso dijeron oye, pues hay que echar a Rajoy, ¿no? Pero no se estaban como poniendo de acuerdo porque el presidente demoscópico quería que el señor que siempre nos había mentido pues que entrara en razón de pronto y que convocara elecciones. Y entonces le dijo, porfi, porfi, Mariano, convoca elecciones y Mariano le dijo, ni para Dios, así que dijo el presidente demoscópico, ok. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que utilizaron este instrumento que se llama moción de censura y lo encabezó Pedro Sánchez, ¿vale? Porque en este artículo de la Constitución, el 113, lo que dice es que no solo hay que cesar al antiguo presidente, sino que hay que proponer un nuevo candidato y se propuso a Pedro Sánchez. Entonces, todos los demás grupos que representan la mayoría de España porque nosotros habíamos votado en las urnas previamente decidieron apoyar esa moción y entonces, por mayoría, se echó a Mariano Rajoy. Y ya está. Esto es un instrumento muy raro, muy loco, muy de izquierdas, ¿eh? Bueno, si no fuera porque en el año 80, bueno, pues el PSOE intentó quitar a Adolfo Suárez con una moción de censura que nadie apoyó y, además, en el 87, Alianza Popular intentó sacar a Felipe González del gobierno. Alianza Popular, eso no era porque estaba Aznar allí, ¿eh? Es la antesala, digamos, del PP, ¿eh? Así que el PP también utilizó la moción de censura, lo que pasa es que tampoco le salió bien. Y luego, en los últimos, el año pasado, Podemos, cuando ya quisieron quitar al gobierno corrupto que no tuvieron apoyos. Así que, nada, esto sería un poco el resumen de la moción de censura. Es un instrumento institucional y constitucional. Así que todo muy bien. De hecho, es mejor reforzar las instituciones utilizando la moción de censura que dejando un gobierno corrupto. Esto, de primero, del AGB de mi corazón. ¿Qué pasa que Sánchez se ha aprovechado, no? Porque hay un contexto ahora mismo económico tan a favor que, claro, que le va a venir todo. ¡Guau, qué guay, qué guay! Se va a aprovechar de todo. Se va a aprovechar de que ha subido el precio de la gasolina. Se va a aprovechar de que se ha desacelerado la demanda internacional. Estos son dos vientos de cola que van a ir en perjuicio de nuestra economía. Se va a aprovechar de que está empezando una guerra comercial. Se va a aprovechar de que estamos en un momento de precariedad laboral sin precedentes. Con una brecha laboral sin precedentes. Con un modelo productivo prácticamente obsoleto. Con un I más D absolutamente desarticulado. Y que, además, nos enfrentamos a un montón de multas por parte de las Cortes de Abitraje Internacional de acuerdos incumplidos por parte del gobierno del PP. Así que, nada, es un momento fascinante. Es una de esas herencias que dices, ¡ah, mejor no me la des! ¿Eh? Mejor no me la des. Así que, nada, pero digo yo, ¿qué necesidad había? Que ya no nos habíamos acostumbrado al gobierno corrupto y demás. Joder, es que aquí en este país le hace falta mucho crucifijo, mucha Biblia. Y mucho José María Aznar que una al centro-derecha, centro-centro-derecha moderado radical. ¿Eh? De este país. Que va a venir a banderar el nuevo movimiento si no fuera porque primero tiene que resolver unas cositas. ¿Vale? Unas cositas de encontrar unas armas de destrucción masiva. A lo mejor debería mirar en su interior para encontrarlas, ¿eh? Bueno, pues nada, esto es la clase de hoy. Gracias. 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 Gracias.